La Buena Semilla Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Ediciones bíblicas La Buena Semilla Código postal 1166 Perroy, Suiza Visite la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla Martes 22 de agosto del año 2023 La Semilla de hoy la leemos en el libro del profeta Isaías capítulo 65 versículo 2 Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos y en el libro del profeta Ezequiel capítulo 36 versículo 28 Vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios ¿Quién es el responsable? ¿Por qué hay tanta arrogancia, violencia y maldad en el mundo? ¿Por qué tanto desorden, sufrimiento e injusticia? ¿Por qué esta búsqueda frenética del placer momentáneo? ¿Por qué el amor al dinero tiene tanto arraigo en la gente? A estas preguntas la Biblia da una respuesta clara Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso Libro del profeta Jeremías capítulo 17 versículo 9 Los problemas provienen del corazón humano y no hay remedio La cultura, la educación, la filosofía, la buena voluntad Las leyes justas y buenas incluso la religión no pueden cambiar el corazón de nadie Pero hay uno que puede hacerlo y es Dios Él no cambia la sociedad ni las circunstancias de la vida ni la naturaleza humana pero quiere dar un corazón nuevo a cada ser humano Vio que éramos esclavos del mal que íbamos camino a la destrucción sin poder evitarlo Entonces envió a su Hijo Jesucristo para librarnos de este estado para tomar nuestra culpa sobre sí mismo y pagar nuestra deuda Jesús se ofreció en sacrificio y fue herido por Dios en nuestro lugar Ahora Dios concede un perdón total definitivo y la vida eterna a todo el que cree en Jesús Reconozcamos que nosotros también somos culpables ante Dios Vayamos a Él sinceramente Él está dispuesto a perdonarnos y a hacernos discípulos de Jesucristo Por esto comienza el cambio No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por Él Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 17 Esta fue la buena semilla de hoy Si desea recibir un ejemplar del calendario la buena semilla puedes solicitarlo escribiendo a la buena arroba semilla punto ch La buena semilla meditando en la palabra de Dios La buena semilla